Buenos días, buenas tardes, buenas noches, también he intentado descargar un archivo de Kaggle, que ya sabemos hacer, lo he buscado este de cáncer de pecho, lo he descargado, lo he subido a JupyterLiter, muy fácil, le dais aquí, buscáis el archivo, lo subí, le cambié el nombre Breast.csv y lo he cargado con Pandem, pues Pandem.pd, openbreast.csv, openbreast.csv, luego he puesto df.get, y tengo los 5 primeros registros de la tabla, llego por hacer una idea de la tabla y empezar a hacer análisis sobre ello, ¿vale? Para que podáis hacer los análisis que queráis con otras tablas, que ya veremos el próximo día.